1,2,3,4,5 y 6 Os comento, vamos a empezar con un juego que es Manta Volley Como sois 4,6, cada pareja se va a coger entre ellos y jugar al Volley adaptado en ese campito de ahí Lo que es, es sacar con la mano y entre los otros que lanzar el balón con el peito o si no se levanta al otro campo El punto se obtiene si se te cae el balón en tu campo o si logras que el balón caiga en el campo contrario ¿Bien por ahora? Sí Sí Vale, ahí jugaremos un tiempo Una vez acabado, el equipo ganador, es decir que a la puesta 2 que es aquella allí Ahí tendremos que realizar una actividad, ¿vale? Está ahí indicado No se prima en la actividad, no se prima en la actividad Y el equipo que no es preferible perdedor se tiene una puesta 3 ¿Vale? Aquí Una realizada igual, pero realizada bien Tengo que ir todos los equipos a la puesta 4 que habrá algún tipo de actividad Para acabar con el equipo que primero acabe Tengo que decir que lo haga bien y acabe a tiempo Tengo que ir ahí Y yo le digo, un daño mirando No se advierta, es ese segundo ¿Todo listo? ¿Sí? Pues aquí nos dividimos los 4 equipos que he hecho Ya lo he dicho Cada pareja tiene que tener un petón en la mano, ¿vale? Y jugar a la actación de goles Establemente como lo haría Ese es el tercer paso Hay 4 de 6 ¿Aer? Ah, mucho Pero creo que ha hecho así ¿Dale? Vaya para la actividad Conant Patrimonio Se le fue Suciido A ver, aquí 2 equipos A ver, aquí 4 equipos ¿No? Me quiere decir 2, 4 equipos de 6, ¿vale? Son buenas tajetas Son tres aquí, tres aquí son los equipos, tres aquí son los equipos, a ver, aquí quiero el equipo allá, aquí equipo ese, aquí otro, me quiero todo, aquí viene acá, entera, aquí está el equipo, vamos, a ver, estamos creímoso, a ver, estamos creímoso, a ver, estamos creímoso, vamos, 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 vamos hierro, aquí vamos, aquí, vamos, ahí que pasa, te meto un polvo, un polvo, soltamos, ahí vamos, aquí estamos, ahí vamos,你们esto, todos, cuatro, si, dos, cuatro, tan, ¡Vamos! Es que se saca con la masa casi. Sí, falta gente para jugar. Vamos a jugar a la mañana. Más amigas. ¡Nos vamos! Sí, vamos... ¡No! 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 ¡No ! ¡No me dicen bien! ¡No me dicen bien! ¡No me danos de hambre! ¡Oh! 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 ¡Otra a tu mano! ¡Joder, no! ¡Pártelo! ¡Muchas! ¡Otra a tu mano! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Maútis igual, eh! ¿Está bien? ¡Muchas! ¡Voy! ¡Oh! ¡Worder! ¡Voy! ¡Oh! ¡Hasta aquí! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aquí va! ¡Campiao! ¡Campiao! ¡Se va a ser sube! ¡Aquí va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!